Potencia tu calidad de vida y tu bienestar mientras ayudas a otros a alcanzar sus objetivos de salud generando altos ingresos. Estudia el diplomado de deportes y fitness y conviértete en un líder marcando la diferencia en la vida de las personas. Transforma esa pasión por la vitalidad en una profesión lucrativa y gratificante. Despierta el máximo potencial de tus clientes como personal trainer o consultor y crea tu propia empresa en el mundo de los deportes y el fitness. Obtén acceso exclusivo a una amplia gama de masterclases desarrollados por reconocidos expertos en temas tan importantes como el fitness, la calistenia, los pilates, el crossfit, las artes marciales, una variedad de deportes y mucho más. Descubre cómo mejorar tu salud física y mental mientras construyes un negocio próspero a través de herramientas de última generación para tener una vida más saludable y activa. Además, al matricularte, puedes certificarte y recibir un diploma de Florida Global University. Adicionalmente, accedes a toda la oferta de carreras y diplomados donde también podrás certificarte si te apasiona expandir tu conocimiento. Estudia el diplomado de deportes y fitness y prepárate para impactar positivamente la vida de tus clientes. Universidad Online. Dirrupción Educativa. Matrículate ya, diligenciando el formulario que encontrarás a continuación.